como decíamos amigos de youtube este es el teléfono el alcatel idol 2 es el grande de 5 pulgadas android 4.2 como pueden ser ver tiene dos modos de encendido así de tacto y también se puede apagar así también o también tiene el con power o encendido como ustedes lo conozcan en sus países es un teléfono inteligente con excelentes aplicaciones con una buena cámara de frontal de 5 megapíxeles trasera de 8 megapíxeles como pueden ser para ser un teléfono delgadito para puede usarlo donde usted quiera y no se le notará en esta ocasión mire y tenemos aplicaciones suficientes corre juegos de todas de todo lo que usted pueda ponerle le cabe el teléfono un juego este como el de rally la líder de software sur messenger o lx el chrome youtube todas aplicaciones y todavía tiene suficiente espacio como pueden ver aquí están la gente en ajuste del teléfono aquí las aplicaciones todos aquí está en acerca del teléfono todo para que vean cómo es es un excelente teléfono se le recomienda es un teléfono liberado excelente para andarlo buena resolución en los vídeos cámara en este momento probaremos la cámara para que observen cómo es una excelente cámara buen teléfono se recomienda alcatel guantois android sin 5.2 como le decían micro sd capacidad hasta 32 gb la sin es una un micro en un micro chit delgado bocinas abajo dos bocinas su potente sonido que tendrán es el tel guantois gracias amigos de youtube